Muy buenas, aquí Universalis con las noticias fiquis de hoy, que en realidad ya sabéis que son de ayer. Pero hoy además es viernes, así que tenemos estrenos y cosas que llegan directamente a streaming que hay que comentar, como por ejemplo la temporada 2 de Con Amor, la película Medellín y el pacto de Guy Ritchie a Prime Video. Tenemos la temporada 3 de Valeria, la parte 2 de la temporada 4 de Manifest, que es lo último de lo último de esta serie, que llega a Netflix, y cierro la parte de streaming con el último baile de Magic Mike, que está ya disponible en HBO Max. En cines desde hoy, Terror con The Boogeyman, adaptación de una historia de Stephen King, y la mejor película jamás hecha de Spider-Man, y si no cuando la veáis ya me lo diréis. Tenéis mi opinión en los comentarios. Spider-Man cruzando el multiverso. En noticias de cine, Dwayne Johnson ha confirmado que volverá a ponerse en la piel de Hobbes para protagonizar otra película de la saga Fast and Furious, de la que en momento no hay detalles. Eso sí, dicen que no será una secuela de Fast and Furious, Hobbes and Shaw. En series, HBO Max ha renovado la estupenda Somebody Somewhere para una tercera temporada, y ya en trailers os dejo primero el de To Doom, un evento que celebrará a Netflix el 17 de junio para mostrar un adelanto de lo que llegará este año a la plataforma. El de la temporada 2 de And Just Like That, el spin-off continuación de Sex on Nuevo York que debutará en HBO Max el 22 de junio. El del drama deportivo The Hill con Dennis Quaid, que llegará a los cines el 18 de agosto. Y finalmente el de Fellow Travelers, la serie de Showtime protagonizada por Matt Boomer y Jonathan Bailey que llegará en otoño. Y hasta aquí todo, que tengáis un buen finde y nos vemos.